Mi padre ahora es suyo Empieza la leyenda de mi padre, empieza la inmortalidad de ese compositor, John Sebastian Mi padre hasta el último de sus días Trabajó en su música, trabajó en sus composiciones Por lo cual, uno de sus sueños en los últimos días fue Con ilusión ver que su disco, que su sencillo, llegara al gusto y al agrado de ustedes No le tocó llegar Entonces, se los encargo mucho Mañana vamos a las 12, ¿verdad? Seguros, no me quedan así quedan mal A las 12 mañana empezará la primicia de Cecilia y de John Sebastian Escuchen lo que mi padre estaba trabajando y con tanto cariño y tanto amor Él les quería presentar a todos